Llegamos los piesteros El DJ explotando cabina, ya retumba fuerte en la bocina Se preparan las popas y las finas, las que rompen duro en la tarima El DJ explotando cabinas, ya retumba fuerte en la bocina Se preparan las popas y las finas, las que rompen duro en la tarima Juan y mi Tago con los no tan loco Esta es al parado atrevida a esa guacha Y en el Facebook pone fotos en bombacha Puso me gusta y te firmó el muro Y yo le firmo que le doy bien duro Ella tiene la nota y yo estoy loco, yo estoy loco Ella tiene la nota y yo estoy loco, yo estoy loco Popu, 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 putona Popu, 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 putona Popu, 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 putona Popu, 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 putona No soy feo, ella es la linda En el Whatsapp siempre está en línea Es la más dura, es la más fina A ella le gusta la adrenalina Popu, 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 putona Popu, 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 putona Popu, 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 putona Popu, 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 putona El DJ explotando cabina Ya retumba fuerte en la bocina Se preparan las popu y las finas Las que rompen duro en la tarima El DJ explotando cabinas Ya retumba fuerte en la bocina Se preparan las popu y las finas Las que rompen duro en la tarima ¡Juanquín y Tago con los no, ¡la da loco! ¡Puto nah! A que no te atreves a bailar conmigo Y decirle a él que somos más que amigos Tú y yo A que no te atreves y dale de frente Y decirle a él que tú no perteneces Que tú eres mi amor Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Simplemente Tú y yo Soy lejos de notar la química, las ganas que me bíblica A que el mundo se entere que tú eres única Atención física, bíblica la rínica A tu sentido provoca tener mi necesidad Y cuando nos vamos aparte Le digo cositas que enamoren Y si es posible regalo flores Que tú le gustas y acompañar la copotella de Roser Y si es posible regalo flores Que tú le gustas y acompañar la copotella de Roser Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Me duda de mí Me duda de mí Acerca de mí Y la lenta cariciada De controlarla con la cintura Agarla Y a llorarla En un ritmo Ya no la tiro Castigarla Es como un duelo Para provocar que pone sus manos en el suelo Y ahí es cuando más me le pego y la anhelo Y la deseo Cuando la niña acelera Y no tiene freno No, 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 no. Si me hace el chama, el difícil es olvidarse. De tu cuerpo y la mañana de menialte, y despregarse. Porque lo disfruta y no quiere despegarse. Cuando tú y yo bailando hacemos el amor con ropa. Tú y yo. Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa. Tú y yo. Change up. Tienes. Colquitos Cabrino, el patrúr Hoy regresamos porque tenemos el ejemplo Mites Ríos ¡Llegaro rồi de Ray, sí! El patrúr Hay eso son, Je puis El chon Las alca de la tiga Pero... Hey ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no quiero estar sin ti Y yo no quiero estar así Yo no te pude olvidar Y me duele recordar Me la paso pensando Si vas a volver Yo te estoy esperando Para empezar otra vez No, no quiero estar sin ti No quiero estar así Yo no te pude olvidar Y me duele recordar Me la paso pensando Y si vas a volver Yo te estoy esperando Para empezar otra vez Y yo no quiero estar sin ti Yo no quiero estar sin ti Yo no te pude olvidar Y me duele recordar Paso noches sin dormir Pensándote Tu mirada me recuerda Tu mirada me recuerda Tu mirada me recuerda Yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí Pero en qué estaba pensando y de ti lo que pude darte y lo que no también te di Y me duele tanto que ahora no puedo, no puedo creer y no puedo sentir Y no puedo confiar en alguien de nuevo, vos me hiciste así Viniste, comiste, dormiste y te vas, ahora no me quieres más Y si es de la de la paloma, vengo que así a volar Viniste, comiste, dormiste y te vas, ahora no me quieres más Y si es de la de la paloma, vengo que así a volar Vengo que así a volar Yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí Pero en qué estaba pensando y de ti lo que pude darte y lo que no también te di Y me duele tanto que ahora no puedo, no puedo creer y no puedo sentir Y no puedo confiar en alguien de nuevo, vos me hiciste así Viniste, comiste, dormiste y te vas, ahora no me quieres más Y si es de la de la paloma, vengo que así a volar Viniste, comiste, dormiste y te vas, ahora no me quieres más Y si es de la de la paloma, vengo que así a volar Vengo que así a volar Todas las manitas para arriba haciendo palmas ¡Ey! ¡Ey! ¡Zo! Estamos nueve por aquí, solo tú y yo Y un Dios que nos mira y nos perdona por amor El tiempo se empezó a escomar y nos perdonemos en un paraíso de amor No me digas a la mujer Que no hacen falta palabras de amor No me voy a preocuparse Porque también yo lo estoy Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce tu cuerpo Y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé Y me dices Te quiero Te extrañamos mucho aquí Porque te quiero Porque ya no soy la misma desde aquel día en que me entregué a ti Ahora te necesito para vivir Porque mi mente, cuerpo y alma te pertenecen Solo a ti Soy tuya Estamos nueve por aquí, solo tú y yo Y un Dios que nos mira y nos perdona por amor El tiempo se empezó a escomar y nos perdonemos en un paraíso de amor No me digas a la mujer Que no hacen falta palabras de amor No me voy a preocuparte Porque también yo lo estoy Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce tu cuerpo Y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé Y me dices Te extrañamos mucho aquí Porque te quiero Porque ya no soy la misma desde aquel día en que me entregué a ti Ahora te necesito para vivir Porque mi mente, cuerpo y alma te pertenecen Solo a ti Soy tuya Soy tuya Soy tuya Soy tuya Mi amor Espérame, escúchame un momento y ven aquí O no comprendes que yo sin tu amor no sé vivir Si tú bien sabes la falta que me hace hoy tu amor Si tú no estás de pena muero y también de dolor Ven, acércate y entrégame tu querer No entiendes que sin tu amor no viviré Y si tú te vas yo ya nada seré Ven, acércate y entrégame tu querer No entiendes que sin tu amor no viviré Y si tú te vas yo ya nada seré Mi amor Espérame, escúchame un momento y ven aquí O no comprendes que yo sin tu amor no sé vivir Si tú bien sabes la falta que me hace hoy tu amor Si tú no estás de pena muero y también de dolor Ven, acércate y entrégame tu querer No entiendes que sin tu amor no viviré Y si tú te vas yo ya nada seré Ven, acércate y entrégame tu querer No entiendes que sin tu amor no viviré Y si tú te vas yo ya nada seré Ven, acércate y entrégame tu querer Yo la miro pasé en su buen caminar y suspiro Y de cada vez se va, hay un hombre que está Perdidamente enamorado de su boca Perdidamente enamorado de sus ojos Pero ella ni siquiera lo ha notado Y lloro por ella, yo lloro Esa mujer es el de la gente que me está, que me está matando Esa mujer me tiene subiendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla y tenerla a mi lado Esa mujer es el de la gente que me está, que me está matando Esa mujer me tiene subiendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla y tenerla a mi lado Esa mujer me tiene subiendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla y tenerla a mi lado Esa mujer es el de la gente que me está, que me está matando Esa mujer me tiene subiendo por ella y con ella soñando Esa mujer me tiene subiendo por ella y con ella soñando Al Chemi Record, El Remix, Remix Exclusivo, Paco DJ ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara En la cara En la cara No me verás llorando Tras de la puerta Hombre ya me tienes cansada Tome afuera, arriba de abajo Donde se quiera Pero aquí no vale nunca No le se lo he dicho ¡Hilio! 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 Y seguimos con esta cumbia Para ti, Yilo ¡Hilio! Para que aprendas ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, te cerraré la puerta Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara En la cara En la cara No me verás llorando Desde la puerta La hombre ya me tiene cansada No me acuerdas Arriba de un lado No se quiera Pero aquí no vale nunca más Te lo he dicho Y ya Ábreme la puerta No, no, no Y no Y seguimos con esta cumbia ¡Hey, DJ! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Hey! Llegó ¡Ripo! ¡Vamos! ¡Ripo! Yo que todo te lo di Sin medida Yo que loco por tu amor Dejé a mi familia Hoy que sabes que jamás Tú me has querido Que imposible es para mí Echarte al olvido Mujer que porque te quiero Debo quedarme su vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Mujer que porque te quiero Debo quedarme su vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Hey DJ Paco, Paco, Paco DJ Echarme al olvido